ahora hay muy bien vamos a aprender esta clase como buscar una tarea y ponerla en un en word 2016 la mayoría de los trabajos que los maestros piden se van a word 2016 entonces ahí lo que vamos a hacer es vamos a abrir nuestro browser de google aquí está aquí arribita podemos ver que dice google.com recuerden que pueden ponerle www.google.com o simplemente google.com y te da el buscador de google ok entonces aquí vamos a a buscar una tarea vamos a suponer que nos han encargado una tarea de ciencias ok vamos a regresar a trabajar con el ciclo del agua el ciclo del agua vamos a buscar el que dice vamos a escoger el que dice el ciclo del agua para niños le damos clic aquí y va y nos busca como pueden ver tenemos en esta parte de aquí de arriba podemos todavía decirle a google que queremos por ejemplo ver solamente imágenes si le damos clic aquí nos mostrará todas las páginas que contienen imágenes lo que puedes ver perdón es de que por ejemplo aquí donde dice el ciclo del agua para niños que es la primera imagen está ubicada esta imagen en una página que se llama blog del agua puntocom entonces tú ya te vas a dar no una idea de qué tipo de página es esta imagen de aquí la imagen número 2 lo que está en segunda posición está en es o sea de españa slideshare.net eso son diapositivas y luego esta página está en un profesor puntocom suena como que es una página de de enseñanza y esa es la que podemos probablemente tomar como la mejor imagen porque de seguro va a tener una explicación sencilla ahora es la número 3 ahora si le doy clic a la foto le voy a dar clic a la foto para que veas que pasa entonces esa misma foto a la que le de clic era la 1 la 2 y la 3 me la pone al lado derecho en grande para que pueda apreciarla mejor parece muy buena foto para una tarea y luego aquí abajito y luego aquí abajito de la foto aquí me dice que que esta foto está en esta página que se llama un profesor ¿te acuerdas? si le doy clic ahí se va a abrir la página ¿qué más puedo hacer con esta foto? la puedo compartir ok y puedo hacer otras cosas pero ahorita primero lo que quiero es ver si esta foto contiene si esta página perdón contiene aparte de esta foto una buena explicación para para yo usarla en mi tarea entonces si le doy clic aquí abajo donde dice información del ciclo del agua para niños le doy clic inmediatamente se abre una pestaña nueva donde se abre la página acá arriba dice unprofesor.com ciencias naturales información del ciclo del agua para niños es la página es el nombre de la página donde viene la foto si y aquí dice el agua es un elemento muy cambiante etcétera etcétera bla 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 nos habla sobre los estados de agua los cambios del estado de agua las cuatro fases del ciclo del agua nos da más información y parece muy buena aparte de la foto ok y luego más lecciones del agua entonces voy a cerrar esta esta pestañita aquí en arriba le voy a dar clic en la X para regresar acá donde estaba y le voy a aquí donde está mostrándose la foto le voy a dar clic en la X para regresar a los resultados y si quiero le doy clic en esta flechita de acá de arriba al lado izquierdo para regresar aquí con cada flecha con cada clic te va a ir regresando una página hacia atrás hacia atrás hacia atrás hasta donde empezaste que es donde empezamos aquí entonces le voy a poner el ciclo del agua para niños ahí está nuevamente y como vemos aquí arriba dice all que significa todos y ahí es donde están todos los resultados incluyendo incluyendo primero videos ok luego imágenes y luego páginas yo creo que lo mejor que puedes hacer en este caso es si vas a utilizar una imagen darle clic en imágenes tenemos resultados incluyendo todos son 73.800.000 páginas con resultados tenemos imágenes, videos, noticias, mapas, etc en este caso yo creo que lo mejor que puedes hacer es darle clic en imágenes nuevamente nos va a mostrar las imágenes dijimos que esta es la que mejor se acomoda si le doy clic en la imagen se va a abrir la imagen acá de este lado derecho y luego ya le puedo dar clic en la página mejor lo que hago es le doy clic a la fotito con el botón derecho y le digo que abra el enlace en una pestaña nueva se abre la nueva pestaña ok y aquí está la imagen ya nada más le doy clic aquí información del ciclo del agua que es la página y se abre otra vez la página si o sea tienes diferentes formas es que ahora tenemos dos abiertas voy a cerrar esta tienes diferentes formas de abrirlo bueno esto lo vamos a grabar entonces en una en una hoja de un programa que se llama Word ese programa lo tienes que tener instalado tienes que conseguirlo e instalarlo yo ya lo tengo aquí abajo donde dice escribe aquí para buscar voy a escribir la palabra Word porque así es como se llama el programa y automáticamente me manda la aplicación aquí dice Word 2016 aplicación le voy a dar clic al darle clic ahí va y busca el programa que es para hacer documentos y se abre como puedes ver aquí está abierto me da una página de inicio voy a cerrarlo y me dice blanco como ese documento en blanco que es lo que quiero empezar le voy a dar clic ahí para abrir un documento en blanco ok todavía no lo ha activado así es que voy a cerrar aquí la información que me está mandando y esta es la página esta es la página que tenemos aquí ahora aquí abajo en esta barrita de estado mero abajo tenemos esto de aquí que nos dice que tenemos abierto Word y en este caso el browser que yo tengo el buscador que yo tengo es este de aquí donde tengo la paginita de información del ciclo del agua la página web ahí es donde le voy a dar clic para que se abra se abrió entonces voy a empezar copiando esto de acá arriba es bien sencillo porque lo único que tengo que hacer es darle clic con el botón izquierdo no soltar el botón le voy a dar clic no suelto el botón y lo arrastro lo arrastro hacia la derecha para que vaya iluminando esa parte que es la que quiero copiar como ya lo tengo iluminado ahora le doy clic con el botón derecho se abre la caja de diálogo esta y le doy clic en copiar pero como puedes ver aquí aquí donde dice copiar dice control C quiere decir que en lugar de haberle puesto darle dado clic haberle dado clic al botón derecho y luego escoger esto pude haber presionado control C las teclas control más la tecla C control sin soltar control presiono la tecla C y ya copio esto ahí ya le di clic con el botón izquierdo en la opción copiar y esto lo que hizo fue que copió el contenido a la memoria es una memoria virtual que mantiene lo que he copiado mientras la computadora esté prendida entonces ahora voy a ir aquí a darle clic abajo donde está el programa de Word que es este de aquí y aquí le voy a poner con el botón derecho de nuevo botón derecho aquí ok vamos a ver aquí está pegar si en este caso cuando le doy con el botón derecho mira le voy a dar otra vez con el botón derecho cuando le doy con el botón derecho se abre esta cajita donde está una que dice cortar copiar y luego pegar y me da tres opciones la primera opción es para pegar todo como lo copié la segunda opción es para pegar el mismo título que copié que es información del agua para niños pero dejar las letras que trae por default este programa y el perdón y en esta segunda opción todavía dejo las letras que trae el programa pero lo dejo con el formato original de la página donde lo copié me refiero a que la letra más negrita verdad para que se note más y la tercera opción pues es copiar sin ningún tipo de formato yo lo voy a dejar con el formato original que es este porque quiero que se note grande como título solamente le voy a dar clic aquí con el botón izquierdo recuerda que para todo es el botón izquierdo solamente uso el botón derecho para abrir la caja de diálogo y ver que puedo hacer le voy a quitar aquí para niños voy a borrar con la tecla de borrado de la del teclado voy a borrar para niños y ahora que ya tengo esto lo quiero centrar lo voy a centrar voy a irme voy a mover mi mouse todo hacia la izquierda sobre esto donde dice información ciclo del agua hasta que se convierta en una flechita ya viste se convierte en una flechita perdón y le voy a dar clic en le voy a dar clic ahí y te das cuenta que se cambia de color quiere decir que he iluminado todo este letrero porque le voy a hacer algo o quiero hacer algo con él en este caso lo que voy a hacer es centrarlo aquí en la parte de arriba tengo muchas opciones que puedo hacer con este texto aquí de este lado tengo alinear a la izquierda y luego el de en medio es centrar le voy a dar clic y se centra en la página o alinear a la derecha le voy a dar clic se alinea a la derecha ok o justificar lo vamos a aprender en este caso yo lo quiero centrado ahí está muy bien ya le voy a dar clic acá abajo voy a regresar a la página web aquí abajo y voy a copiar esto supongamos que esta es la información que quiero copiar de igual manera ¿cómo le hacemos? bueno doy clic recuerda botón izquierdo doy clic no lo suelto y arrastro mira clic no lo he soltado voy arrastrando por sobre encima del texto hasta que se ilumine todo lo que quiero ahora si suelto doy clic con el botón derecho copiar me regreso al programa y doy clic con el botón derecho le pongo pegar acuérdate que puedo pegar así así o así ok yo voy a copiar así ahí está le voy a venir a dar clic aquí donde dice agua y ahí le voy a presionar una vez enter te fijas que mi cursor aquí está propadeando aquí en este lado le voy a dar enter para que se separe el título del texto ahí está con un enter se separa el suficiente y le voy a dar clic ahora aquí después de donde dice comenzamos porque no quiero esto voy a borrarlo y también dice el agua es un elemento muy cambiante pudiéramos encontrar de múltiples maneras el agua está en constante cambio pasando por tres estados etc donde dice en esta lección de un profesor vamos a descubrir la información del ciclo del agua ok esto también se lo voy a quitar pero lo voy a seleccionar de igual manera clic con el botón izquierdo agarro todo esto y le voy a dar al botón de borrar darle presionar el botón de borrar en el teclado y se borra todo ahora le daré un enter y ahí está voy a regresar acá a donde tengo todo esto y voy a copiar los tres estados del agua ya sabes cómo hacerlo me voy a copiar lo copio y vengo y lo pego aquí voy a copiar de esta manera ahí está y ya va tomando forma nuestro documento regreso acá quiero esta ilustración la voy a copiar ok voy a darle clic con el botón derecho y voy a decir copiar imagen vengo acá botón derecho y pego la imagen sí voy a pegar la imagen ahí está solamente que la imagen está muy grande te das cuenta entonces le voy a dar clic aquí en medio donde está la imagen y luego con el botón con el mouse le voy a dar clic aquí en la mera esquina te fijas cómo se convierte en doble flecha clic y lo voy a arrastrar para hacer la imagen pequeña sí ahora sí la voy a centrar como la tengo aquí mira aquí no está escogida clic en medio y se escogió la imagen voy a presionar acá el botón de centrar acá arriba y que se quede centradita la imagen ahí está ahora si le doy aquí arriba donde dice ver si tenemos estos menús le voy a dar clic en ver y le voy a decir una página así es como va quedando nuestro documento entonces voy a separar un poquito la imagen del texto voy a ver otra vez al 100% aquí acuérdate que estoy en ver 100% ahí está le doy clic aquí después de la palabra vapor y le doy enter enter ya separa la imagen separa la imagen del texto sí le voy a dar clic en medio de la imagen para saber dónde termina aquí termina aquí le doy clic te fijas aquí está el cursor y le doy enter y ahí puedo seguir escribiendo regreso acá puedo copiar ahora los cambios del estado de agua copiar y pegar el de en medio es el que estoy usando ahí está y así ya tenemos dos páginas acá abajo en esta parte acá abajo dice página 2 de 2 entonces eso significa que tenemos dos páginas voy a guardarlo que voy a supongamos que ya termine ¿verdad? obviamente no hemos terminado pero supongamos que ya termine ya le pongo mi nombre le pongo aquí archivo en la parte de menús de arriba donde dice archivo voy a presionar y le voy a poner guardar como o sea save as y luego voy a buscar donde guardarlo aquí donde dice browse buscar le voy a dar click y lo voy a guardar en este caso en mi escritorio para tenerlo ahí para verlo en mi escritorio y dice automáticamente como le pusimos el título automáticamente me da un nombre para mi archivo aquí está el nombre dice información del ciclo del agua y luego dice word document tengo la opción de guardarlo como word document o sea documento de word o le voy a dar click tengo todas estas opciones lo puedo guardar como pdf lo más normal es dejarlo así o guardarlo como archivo pdf yo lo voy a dejar como documento de word le voy a poner aquí guardar save y ahí quedo ahora si ya terminé mi tarea voy a cerrar acá para cerrar ya mi programa de procesador de datos y aquí está mi página voy a cerrar también mi página y aquí lo tengo aquí de este lado lo tengo aquí está guardado si le doy doble clic con el botón izquierdo se va a abrir cierro esta esta ventana de entrada y aquí cierro también la información que dice que lo active y aquí tengo mi tarea ok aquí está mi tarea ahí la dejamos le voy a cerrar muy bien así es como hacemos la tarea ya nada más lo único que tenemos que hacer es enviarla a quien corresponda bueno esperamos que te haya servido mucho cualquier duda o pregunta hazmela saber en la caja de comentarios no se te olvide de suscribirte y hay una disculpa porque andamos un poquito con tos por el cambio de clima y el frío que está haciendo pero estamos bien gracias a Dios entonces espero te haya gustado coméntame que más necesitas aprender para empezar a crear un video tutorial para ti ok pasemos buen día bye bye